Los carros de trabajo de Grey Bar ayudan a organizar y mover materiales en los sitios de trabajo. Se pueden mover fácilmente de sala en sala y de piso en piso en ruedas de alta resistencia. Mejoran la instalación al mover el material rápida y fácilmente y dejarlo cerca de los instaladores para mantener la seguridad de los materiales en el lugar de trabajo. Llenamos los contenedores, los entregamos e incluso los reponemos según su cronograma de instalación.